Yo voy a producir Yo voy a producir Yo voy a producir Yo voy a producir Como en el amo que no ha leto y si no ha leto Bajolanoe, bajolanoe, bajolanoe Bajo la nube, bajo la nube Y si la nube se mueve, yo me moveré Porque debajo de la nube habita el poder Y si la nube se mueve, yo me moveré Porque debajo de la nube habita el poder Porque debajo de la nube habita el poder Bajolanoe, bajolanoe, bajolanoe Bajolanoe, bajolanoe Bajo la nube, bajo la nube Bajo la nube, bajo la nube En pie de guerra no estoy, en pie de guerra no estoy. En la tormenta pero sigo de pie, en la banana pero sigo de pie, en la tristeza pero sigo de pie. En la tormenta pero sigo de pie, en la banana pero sigo de pie, en la tristeza pero sigo de pie. En la tormenta pero sigo de pie, en la tristeza pero sigo de pie, en la tristeza pero sigo de pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!